Todo lo que dicen por ahí no es cierto Todo lo que dicen por ahí te cuento, no pasó Y si por los días no pensas en mí, como yo en ti Pero por la noche ya no estás aquí Ahora déjame entrar en tu mente, como lo hacíamos hace tiempo Tengamos una noche diferente que hace rato no la tenemos Y si en la mañana ya no estás aquí, quiero que vivamos el momento Baby si ahora te sentís sola, me llama al rato, pues nos vemos A mí me encanta tu forma de ser, me vuelve loco que me hables así Y si tu novio no te trató bien, baby vení que lo hacemos sufrir Como él lo hizo contigo millones de veces, por una sola que ya no se queje Baby te hablé claro, lo dije diez veces, tírate una historia y desaparece Ahora déjame entrar en tu mente, como lo hacíamos hace tiempo Tengamos una noche diferente que hace rato no la tenemos Y si en la mañana ya no estás aquí, quiero que vivamos el momento Baby si ahora te sentís sola, me llama al rato, pues nos vemos Te abandono, ya te perdió, y que se olvide lo que pasó, un truce de dedo Para pedir perdón, ya te ordeno, con las mentiras esta vez no funcionó Mejor nos vemos cuando quieras, la tonta te apela Veníte ahora, mi cama te espera Sé que me extrañaste, extraña lo de antes Y te gusta lo simple, que ya no te llamé Ahora déjame entrar en tu mente, como lo hacíamos hace tiempo Tengamos una noche diferente que hace rato no la tenemos Y si en la mañana ya no estás aquí, quiero que vivamos el momento Baby si ahora te sentís sola, me llama al rato, pues nos vemos Oh no no no, oh no no no, eh, eh Kevin Farias baby, Kevin Farias baby Es empato pero opciones, es empato pero opciones Ey, ey Ey, ey Ey, ey Ey, ey Ey, ey